Música Bienvenidos a la unidad 3 de taller de clasificación y contabilización En esta unidad vamos a ver la aplicación y contabilización de todas las normas en los estados financieros La contabilidad se aplica en las empresas públicas y está determinada Como son los ministerios, los departamentos administrativos, el senado, la cámara de representantes y las comisiones constitucionales En las empresas privadas determinaremos la responsabilidad de acuerdo a su constitución Si es responsabilidad limitada o si son sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones Sociedades por acciones simplificadas o sociedades colectivas Todas estas empresas de acuerdo a su denominación realizan diferentes movimientos en el desarrollo de la aplicación contable Vamos a organizar en las unidades de acuerdo al plan único de cuentas que está creado para los diferentes sectores Vamos a acoplar las unidades a nuestro haber y nuestro deber ser de la empresa Los registros en cada entidad tienen variaciones y los vamos a mover de acuerdo a unos movimientos financieros de cada sector Es decir, a partir de esos procesos que se llevaron con los diferentes planes únicos de cuenta creados para cada sector Vamos a ver el proceso de internacionalización generado por los gobiernos Como son todos los tratados comerciales con los diferentes países Que dieron una nueva visión a la información financiera que debe ser presentada a los diferentes entes gubernamentales A partir del año 2009 bajo la ley 13-14 se creó, reglamentado por el Estado colombiano Se empezó con la iniciación del proceso de aplicación de las normas internacionales de información financiera Y de ahí las normas internacionales de información de aseguramiento de la economía en Colombia En cabeza del presidente de la República se determinó intervenir en nuestro país expidiendo estas normas Como ente regulador, él determinó, está el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo Y como autoridad para la normalización de esta contabilidad está el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública El objeto de facilitar esto es aplicar estas normas y llevarlas a un fácil entendimiento De acuerdo a un proceso internacional que llevamos desde el mismo momento en que se han firmado tratados internacionales ¿Qué significa esto? Que los diferentes grupos económicos externos nos piden información de acuerdo a la forma en que ellos la trabajan Y esa información debe ser emitida con los mismos conceptos Unificada para que ellos tengan el mismo lenguaje contable En Colombia se crearon tres grupos para estandarizar estas normas internacionales El grupo 1 que está emitido para las... Dice que será aplicable a las empresas emisiones de valores y entidades de interés público Ese grupo número 1 es todos los bancos y todos los que tengan que ver con el movimiento de valores Y movimientos de recaudo de dineros de personas ajenas a unos entes económicos En el grupo 2 están las normas de información financiera para las pymes que son las pequeñas empresas Estas son aplicadas de acuerdo al tamaño de la empresa Sean grandes o medianos y estas no deben ser de interés público O sea no deben hacer recaudos como los bancos Y el grupo 3 que son reportes para la CISAR Estas CISAR son las de modalidad de contabilidad simplificada Son para las microempresas de nuestro país Recordemos que las microempresas de nuestro país abarcan más del 60% de la actividad económica Y que son las que más generan el Producto Interno Bruto en nuestro país Para ellas está creado el grupo 3 con unos estándares un poco diferentes Para que sea más fácil la aplicación inicial, más fácil la adopción De manera que a partir del 2014 Cada empresa tuvo que haber hecho unos ajustes a su contabilidad Y haber emitido de acuerdo a esta convergencia De acuerdo a la implementación indicada para cada grupo Grupo 1, grupo 2 o grupo 3 Haber hecho una convergencia en las normas Y estarlas acoplando en el año 2014 y al inicio del 2015 Presentar unos estados financieros con información de normas internacionales En esta unidad entonces vamos a ver ¿Cuáles son los aspectos importantes de esas normas internacionales? ¿Cuáles son los contenidos de esas normas internacionales? Ya no vamos a utilizar todos los PUC que se estaban manejando Para los diferentes sectores Sino que van a ser todos unidos a la convergencia Pero igual vamos a manejar los activos, los pasivos, los ingresos, los gastos Y vamos a ver unos flujos de fondo Que son los que determinan la utilidad de la empresa Y vamos a mirar ¿Cuáles son los criterios de valoración para la aplicación de estas normas? ¿Desde qué momento se debe iniciar? ¿Cómo es la valoración para nuestros activos? ¿Cuáles son los costos que se deben manejar en esta información? De la mano de esto vamos a mirar las normas tributarias Que nos permiten acomodar y valorización de esos activos La tributación en Colombia Dentro de esa tributación vamos a ver ¿Cuáles son los impuestos directos? ¿Los impuestos indirectos? ¿Cuáles son los impuestos a nivel nacional? ¿Los impuestos a nivel departamental? ¿Y cómo dependiendo de la ciudad donde nos encontremos La contabilidad se registra con un código más O un código de cuenta diferente De acuerdo a los conceptos que tengan de recautos Como son diferentes a los nacionales Las estampillas, los recautos por alcaldías Y todo lo demás Teniendo los conceptos claros de la tributación en Colombia Vamos a determinar en nuestra pirámide Que está en la unidad ¿Quiénes son los grandes contribuyentes? Autorretenedores ¿Quiénes son los grandes contribuyentes? ¿Quiénes pertenecen al régimen común? ¿Y quiénes pertenecen al régimen simplificado? De acuerdo a esto hay contabilizaciones diferentes De acuerdo a la compra y venta Que ejecute cada uno de estos grupos Y dentro de ellos Y con los demás grupos empresariales Bienvenidos ¿Quiénes son los grandes contribuyentes?